Yo que te quería ver, pero no se va a poder Toca quedarme en casa, casa, toca quedarme en casa, casa Yo que te quería ver, pero no se va a poder Toca quedarme en casa, casa, toca quedarme en casa, casa El sol ya se escondió, y el día nunca empezó Son las nueve, bebé, ya cuando me testió Pa' casa me metió, ahora despierto hasta las seis Todo el día jugando play, se acabó la leche Diablo, después que yo eché el conflate No quiero morir, tampoco romper la ley Pero estoy metido aquí, hasta mayo dieciséis Esta cabrón, esta cabrón Esta cabrón, esta cabrón, esta cabrón ser yo En la fila un viejito se desmayó Quiero que el virus se vaya como Rosselló Yeah, 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 no tengo autotune y lo quiero usar El concierto tuve que cancelar Yeah, 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 yo que te quería ver Ay, pero no se va a poder Toca quedarme en casa Toca quedarme en casa En casita, en casita En casita Toca quedarse en casita Porque si no viene el vino y nos mata Ay, yo me lo hago, Dami Yo que te quería ver Pero no se va a poder Toca quedarme en casa Toca quedarme en casa Yo que te quería ver Pero no se va a poder Toca quedarme en casa Toca quedarme en casa Cuando todo esto termine Sabes que me debes un por, un por Cuando todo esto termine Sabes que me debes un por, un por Cuando todo esto termine Sabes que me debes un por, un por Cuando la cuarentena termine Sabes que me debes un por, un por Y ahora pues vamos a la programación regular Escuchando lo mejor que nos trajo el 2020 Yo hago lo que me da la gana En lo que pronto se estrena Viva el cerneo Yo, baby